Bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti Te preguntaste qué quiero ser y la respuesta vas a tener Porque yo, yo quiero ser famoso ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir leyendo Nuestra hermosa historia De Total, Rompa Iceland El capítulo anterior Nos dimos cuenta que Izzy fue la que mató a todos los demás En uno de los mejores casos que he leído en un Danganronpa De que me sorprendió la calidad de La calidad de caso que leímos O sea, fue como de que O sea, de que tenía tantas giras Donde la única cosa que era predecible hasta cierto punto Si una persona ya vio lo que es la serie Es el hecho de quién es el El hecho de quién es el asesino Pero De ahí en fuera todo lo demás Era impredecible Los giros y vueltas Cómo se trataban los temas Cómo te manejaban las emociones Ah El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3 Vamos a avanzar un rato Ayer la verdad se nos alargó un poco el stream Al final Se supone que iba a hacer un stream relativamente corte Te va a hacer dos o tres horas Hace mucho rato que no hacíamos uno así Pero pues hoy vamos a seguir acá Oh, me estaba preguntando Oh, viejo Me estaba preguntando ¿A qué hora sí ibas a aparecer? Bueno, vamos Necesitamos Sé quién realmente está en cargo Ya puedes salir Gracias, pero No creo que quieras salir De cualquier manera Necesito tu ideas para más Ideas para motivos Me gusta lo que estás haciendo, chico Este, chica Teniendo motivos que reflejan los desafíos Pero Realmente eso lo hicimos dos veces Necesitamos algo nuevo ¿Sabes? Original ¿Ah? Estás más callado de lo usual ¿Algo pasa? Bueno No quiero ser tu espía nunca más No puedo aguantar la presión ¡Uy! ¡Ey, Andy! Andy Goma Besazo ¿Cómo estás, bebé? Preciosa Y todos aquellos que han muerto Todos los que estén un bien vivo No puedo No puedo traicionarlos Son Todos mis amigos Incluso tú Al menos el real Así que estás renunciando Te perdoné la vida No sé quiénes son Así que pondré voces neutrales Y a cambio de tu trabajo Este Para Cubrir todo lo que encontraron Y esto es lo que me Lo que me haces Sal de aquí No quiero verte Estúpida cara Nunca más Te juro que voy a ayudar A todos los demás En este cruel juego ¿Ah? Un traidor Hace su rol de traidor No tengo que preocuparme De hecho Ya tengo un nuevo motivo en mente Uy Este Antes familiares Este Futuros enemigos Bim 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 Ey Levántense Y brillen Capistas La hora nocturna Oficialmente Acabado Oh Cada día Cada vez Cada día Tiene cada vez Menos cosas que decir Oh Es Owen La cabina estaba más callada De lo que antes había sido O sea Puede ser Owen o TJ Normalmente Teníamos a Jaro gritando Tyler y Jeff Siendo optimistas O Dongan diciendo que se callara Pero Ya nunca más Después de la muerte Easy Owen parece Como una persona Completamente diferente Nada feliz que decir Ni siquiera una broma De pedos Nada Bueno Tal vez el desayuno Sea mejor Buenos días Chicos ¿Cómo están? Ay Por supuesto Que la chica Que tiene un ladrillo Por cerebro Está feliz ¿Cómo durmieron Ustedes Chicos? Ah Dormí bastante Bien Creo Eso es Bueno Creo La cafetería estaba llena Con estas conversaciones Extrañas Creo que es difícil Recuperarse todo lo que pasó En la isla Los huesos Y con los ferales Y los asesinatos ¿Hay algo que esté pasando mal? No No por supuesto O sea Solamente No Es ya demasiado Fresa Solamente Tuve una mala noche Se ve Como que más Este Pesada de lo normal Eso es porque Tal vez no tiene nadie De quien quejarse Nadie con quien quejarse Mmm Ay O bueno Realmente no ha dicho nada El día de hoy Debe estar preocupado Por el easy No el easy Pero Ni siquiera me da cuenta Que él se preocupara Ah ¿Sigues preocupado Por lo de easy? Mmm Vamos Estaba Ella estaba Ella estaba un poquito Lo No Ah Lo siento No Realmente no siento El sentimiento De perder a alguien importante De esta manera Perdón Ah Mira Mira Owen Y si quería Y si no quisiera Que estuviera así de triste ¿Ok? Ella estaba un poco loca Pero Ella Realmente Te quería ¿Sabes? O sea Por tu actitud positiva Y si su muerte Fuera la razón Por la que se hace fuera Ella también estaría preocupada ¿No crees? ¿Realmente lo crees? Sí Por supuesto Muchas gracias amigo Este Siempre puedo contar contigo Sin problema hermano Owen se ve que Se sintió un poquito mejor Después de eso Eso Mejoró el mood El mood De las personas en general Vamos chicos Eso fue Wow Chicos Eso fue bastante dulce Ni siquiera lo menciones Y después Y después Vuelve a ser tú Normal Cínico yo La La Habitación se llenó de risas Es raro ver a Noah En su lado Más suave Especialmente con el Encomobo Pero Fue algo refrescante No quiero romperla El tema Pero Para ustedes Chris también Andaba un poco raro Esta mañana ¿Qué es lo que quieres decir? El anuncio de la mañana Fue bastante más rápido De lo usual Normalmente Él Él se continúa hablando Y él como que se trabó Él nunca hace eso Voy a prender el clima Porque está haciendo muchísimo calor De un momento Qué Pinche calor Está haciendo Él usualmente Está más Más alzado Y Despierto En lo que dice Pero parecía que se encontraba Como que Raro el día de hoy O como que algo Se le olvidaba Una disculpa Casi como si algo Lo molestara Quiero Yo quiero decir Encontramos Primeros Indicios de chef En la isla de los huesos Tal vez está tratando De ocultar algo Hey Tal vez Tal vez realmente Estaba en la isla Yo creo que Chef Pudieras haber sobrevivido Ahí solo Y ese chico Era fuerte Chicos O tal O tal vez Simplemente está muerto ¿Qué? ¿Qué? Pris está escondiendo El hecho de que Chef no está aquí Aparte de eso Su Valente Antal estaba abandonado En la isla de los huesos Realmente parece Que fue lanzado De la guarda Joder Solamente cállate El chef Probablemente está Así que Chicos ¿De qué están Hablando? ¿Qué? 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 No creo que eso sea Una buena idea Tú se supone Que estás De aquí Para dictar el juego No volverte Nuestro mejor amigo Por siempre ¿Sabes? Ah Bueno Si así son las cosas No está chido Chicos Eso no está cool Y con eso Simplemente Se fue de la Se fue del lugar Tal vez No deberíamos Hablar del chef Cuando él Este alrededor Creo que nos va a tratar De detener De alguna forma ¿Cuándo se supone Que hablemos de él? Él está en todos lados Mira Aquí en la Hay que ver La gran pintura Toda esta situación Y solo tenemos La mitad De nuestro grupo vivo No tenemos Ningún otro motivo Así que podemos Tratar de ¡Ay! ¡Gwen! No podemos Él está en todos lados No importa Qué tanto tratemos Él siempre nos va a ver Probablemente Con unas estúpidas Cámaras O algo así Vamos a tirar Esas cámaras No me molestaría Tener un espacio Personal De este chico No podemos Eso estaría rompiendo Una de las reglas Mierda Mira Mira que tomamos Este día Para descansar El último motivo En el juicio Fue bastante fuerte Tal vez necesitamos Un descanso Sí Estoy de acuerdo Con Heather Yo creo que tiene un punto Tal vez Debería salir Con alguien El día de hoy ¡Eh! Tiempo libre ¿Con quién? Carter Finalmente te encontré ¡No! ¡Lise! Carter ¿Quién es? Oh Tal vez debe referirse a Ok Así que básicamente Le pregunté a Heather Si podíamos practicar Nuestro maquillaje En ella Pero ella dijo Que no Le pregunté a Gwen Y luego también Me dijo que no Entonces Me dijo que te preguntara a ti Así que ¿Podemos hacer el maquillaje El Carson? Bueno Mi nombre es Cody Y segundo Bueno No estoy acostumbrado Al maquillaje No me das Está bien No te puedo ayudar Vamos Y se tomó mi mano Y me llevó a las cabinas Luego Se paró afuera Y entró a las chicas A la cabina chicas Después regresó Después de un minuto Con sus manos llenas de maquillaje Ok Estábamos a sentarnos En algún lugar No podemos practicar Oh Ok Encontramos un lugar Encontramos un lugar En la playa Y nos sentamos Mira a Lindsay Y ver a sus productos Y escoger El que El que le parecía mejor Solo quédate quieta Para que pueda hacer esto bien Oh bueno Oh Lo siento si me Si me muevo mucho No estoy acostumbrado A ese tipo de cosas Hey Cronor Si no quieres que te maquille Me puedes decir Estoy totalmente bien Me preguntarle a alguien más Oh pero ¿Ya le preguntaste A qué diría Gwen? Y ellos se dijeron que no Estoy seguro de que Se son como Una Dos Tres Y estoy seguro de que Hay más personas aquí Solo que se siente Que las personas Tienen que hacer Y que a ellos les gustan Nunca les importa Lo que tú quieres Lo siento Si te hice sentir De esa manera Está muy bien Lindsay Estoy bastante seguro Que te sentirás mejor ahora Puedes practicar El maquillaje en mí Realmente Yay Muchas gracias Que Te verás espectacular Después de que termine Sin problema Aparte Mi nombre es Cody Lindsay y yo pasamos El día en la playa Creo que pasamos Un buen rato Me moví una de más ¿Estás bien chico? Estoy cansado No creo que dormir En el piso En la isla De los huesos Fue una buena idea Mi espalda Todavía me duele Me fui a la cama Y me descansé Viendo a los demás Sin interactuar Quiero Sé lo que significa Chico No quiero regresar ahí Esas casas del árbol Eran horribles ¿Qué estás haciendo? Solo afinando mi guitarra Solo estaba tirada por acá Y no tengo nada mejor que hacer Hey chicos Me he estado pensando ¿Crees que Monocris Va a dar dos otros motivos mañana? Es insano pensar que Hemos llegado al punto De pensar que ¿Cuál va a ser la posibilidad Del siguiente motivo? Espero que no No Confiaba en ese chico En la temporada pasada No sé por qué nadie Confiaría en esa temporada Hey Siempre tiene un truco Debajo de su manga No sé Parece más Fuera de lo normal Que lo usual Tal vez se le olvidó Y Owen va a olvidar Que le gusta comer Me voy a dormir Buenas noches chicos Uno a uno Todo el mundo Parecía encontrarse dormido Después del anuncio De Owen Eventualmente Todos quedamos dormidos Y el sonido de la naturaleza Afuera Parecía muy Muy pacífico Pero al mismo tiempo Bastante oscuro Podría ponerse peor No podía ponerse peor ¿Verdad? Una pesadilla Bueno Parece que sí Se puede poner peor ¿Dónde estoy? Parece que estoy En el En las cabañas Pero no es así Hey ¿Qué estás haciendo? Reconocí esa voz Y lentamente Me volteé Para ver Hey Te estoy hablando Punk Punk Duncan Pero tú Moriste Y Tienes un problema ¿Qué? No le habías así Duncan Es la razón Por la que todos Estamos aquí ¿Cómo? Cordy ¿Qué es esto? Sí, 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 sí Karen ¿Esto es por qué Estamos aquí todos? ¿Qué? No, no es cierto Entonces decidieron matar a alguien No tenían que ser ejecutados Ah, pero Pero algunos de nosotros Ni siquiera Teníamos una opción Sí, por ejemplo Yo no tuve la oportunidad De disculparme con lesiona Y no fue Y no fue Y no fui capaz De tener el juego Con mis fuertes Dedos ¿Por qué están discutiendo Conmigo? ¿No debería estar Molesto entre ustedes? Esa no es la razón Por la que estemos molestos Oye, viejo Sí, no tuvimos la oportunidad De vivir No estamos quejándonos, chico Solamente Tuve suerte No sé Realmente ¿Realmente crees Que eso es una excusa? Sí, un tonto como tú Que ni siquiera Tiene tanta posibilidad De sobrevivir Como ha llegado tan lejos No puede estar pasando Lo envié a todos morir Y no son de esta manera No entiendo Cómo sigas vivo Este No eres tan fuerte Como yo Sí, sí, sí ¿Y no eres tan listo Como yo? O tan Mentalmente abierto Como yo Sí, chico Tú no mereces esta vida ¿Qué? ¿Por qué no te los unes? ¡Fuck! ¿Por qué te resistes? Únete No, no No me uniré a ustedes Vamos ¿Por qué no te nos unes? No, eso no es real Únete No es real No es real Es un sueño Es una pesadilla O sea, no es una de esta manera Únete ¡No! ¡Ah! Oh, gracias a Dios Que solamente fue una pesadilla Este Rosé mi cama Con un sudor frío Parecía que me había levantado Más temprano Creo eso Los chicos ¡Bing, bang, bing, bing! ¡Buenos días, campistas! Hoy es un día muy importante Por favor, véanme En el escenario ¿Qué? El escenario El escenario No, por favor Realmente él no nos da ningún descanso Deberíamos ir Estoy asustado de lo que Chris nos haría Si llegamos tarde Los cinco de nosotros fueron Fuimos como un solo grupo Conmigo quedando más atrás Solamente la noche anterior Lo que sea que haya sido ¡Wow, Cody! ¿No te ves tan bien? ¿Estás? ¡Estoy bien, güey! Ok ¡Perfecto! Esta vez estamos de nuevo aquí Y la última vez que estuvimos aquí fue ¡Taylor estaba aquí! Ay, vamos, querida No dejes que usted sea un... No dejes que esto sea un recuerdo de eso ¿No es bueno para ti? Ok Le funda Le funda ¡Eh, campistas! Los he extrañado, chicos No me sentía lo mejor ayer Así que Espero que puedan preguntarme Eh, perdonarme Ah, no ¿Qué es lo que quieres ahora, chico? ¿Siguen molestos? De cualquier manera Han pasado algunos días Así que estoy pensando Que es tiempo para el nuevo motivo Oh, bien ¿Pero qué es? Veo que han estado pensando Algo de trabajo interno Y he pensado ¿Qué los va a ayudar con eso? ¿Ayudarnos en qué? Si ustedes no sabían Uno de ustedes Ha trabajado conmigo Desde que el juego de asesinato empezó Puedes decirle Que hay un Traidor ¿Un traidor? ¿Dices tú? Yep No puedo No puedo hacer todo por mi cuenta Tengo Pequeños trabajadores Que van y vuelven Para ir a las cosas Y estas cosas Como Lo del café Las bolsas de té Le dije al traidor Que fuera que los encargara Lo sabía Tal vez Ayude a exponer Algunos de los secretos Inseguridades O tal vez Algo que tienen En contra mía Tal vez También hicieran Trabajo exterior ¿Qué quieres decir Con trabajo exterior? Tú sabes Al Atacar a sus amigos Sus familiares Incluso Sus pobres mamás Mamá ¿Qué ¿Qué Hiciste mamá? ¿Dije algo? Pensé que solo te molestaba Molestar a los Adolescentes Que están al interior Pero esto es Esto es ridículo ¿Ridículo dices? Qué muy divertido Que tú lo digas Porque estás mal Solamente me gusta Mover un poco las cosas Esa expresión Nunca había visto nada así ¿Qué diablos fue eso? De cualquier manera Diviérdense No ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Quieres molestar Al viejo? No 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 es eso ¿Por qué admitirías Que uno de nosotros Está trabajando contigo? ¿No ves ¿Cuándo te gustaría Tener la idea De un traidor Entre nosotros? ¿Algo pasó? Los detalles no son importantes Pero casi lo olvido El traidor Si dices algo sobre la identidad perdonera Te arrataré a ti y a todos los demás Ok Toda luz Asesinar No me gusta Me quiero ir a casa Solo quiero ver a mamá Ay, perfecto Asustó a todos los niñitos Chicos, no podemos estar asustados de él Si somos más débiles que él Cuando este juego todavía continúa Tal vez es porque ni siquiera es verdad Tal vez él es ¿Cómo puede estar tan segura de que él está mintiendo? Pero eso es Eso es imposible ¿Por qué alguien trabajaría con él? Sí, no aguantaría un internado con él ¿Por qué no podemos discutir esto acá? Este lugar me da heavy jibis ¿Qué se supone que hagamos? Necesitamos clarificar Aclarar bien lo que nos dijo Chris allá Alguien ha estado trabajando con él desde el día uno Cuando vamos diciendo nosotros Si sigamos vivos Aparte de eso Hay algo sobre la identidad verdadera Que el traidor sabe Pero que no Pero si lo dice Todo el mundo queda ejecutado ¿No crees que la identidad te importa? La identidad te importa La identidad verdadera ¿Es importante? ¿Es importante? Poniendo el juego asesinato Y haciendo que trabajemos para él Ah, desagradable ¿Pero por qué admitiría que hay un traidor? Tal vez algo pasó entre los dos Tal vez necesitaba algún tipo de motivo O tal vez simplemente No le importe a los demás O tal vez probablemente las tres El motivo en sí es confuso El motivo de dormir Era fácilmente que si quedábamos dormidos Nos mataba El Bonnie Island era que Nos iba Teníamos que matar a alguien Antes de morir de hipotermia O de hambre Pero aquí solamente anunció Que era un traidor Ni siquiera dijo su identidad ¿Cuál es el punto? La paranoia Exactamente ¿Para no qué? La paranoia Reperar la identidad del traidor Para que simplemente Nos engregamos de él Lo trabamos de algún lugar Pero sin compartir su identidad Ni siquiera sabemos quién es Esto hace que no podemos Comprar entre nosotros Porque cualquiera de nuestros ojos Podría ser el traidor Eso ya lo sé Pero no hagamos asunciones Supuestos Suena es bastante como el traidor Ahora mismo Lechona Lechona Literalmente es lo que quiere que hagan Lo que acabas de hacer Es literalmente lo que quiere que hagan Es divertido que lo digas Lechona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que quién es el traidor? De hecho Es Oh no 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 Ahora se preocupa No nos preocupa Qué mentira Tienes que sacar De tu sucia boca ¿Mentiras? Has estado haciendo esto Todo el maldito juego Ni siquiera pueden Manten tu acto Heder Solo lo dices Porque Carol se murió Es un juego de asesinato Si trabajamos juntos Y no nos separamos de nuevo La última vez Que tuvimos una opinión separada Dos personas se murieron Heder ¿Realmente crees Lo que todo piensa? Si nos Quitamos el traidor de encima Podemos trabajar más rápido No quiero que nadie más muera Yo solo quiero ver a mamá Ya perdimos a siete personas Y su muerte no significará nada Si continuamos con este juego Si Por fin Si es así como es Bueno Ay correcto Espero que Creo que a nadie le importa Quien es el traidor Ella simplemente fue a la cafetería Dejando a los ocho Completamente confundidos Lo siento chicos No quería empezar algo Pero Le iba a sacarlo de mi pecho No Está bastante bien Le necesitaba alguna confrontación A esa chica Aunque Tiene un punto ¿Qué hay sobre el traidor? Mi apuesta es que Heder Es la traidora Pues si Solo la gente A manipular ¿Trabajaría con Chris? Bueno No sé sobre ustedes Pero parece que Vuela Al sistema de coladeras Otra vez Así que Voy a salir tantito Para que pueda respirar ¿Puedo ir contigo? Por supuesto Tal vez Pueda ir a la playa Mi actor Dice que ni toma sal Y parece que Todo el mundo Se fue a la cafetería Creo que Creo que Haré lo mismo Regresé a las cabañas Realmente no quería Salir con nadie El día de hoy No después de esta pesadilla Salta ¿Realmente no tienes La puerta cerrada Con candado? No ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno Ve esta cosa Alrededor de la isla Entonces ¿Sería una especie De tienda O algo así? Ni siquiera Quieres ponerla sola Así que Era porque Era un poco tarde ¿Estás Pidiéndome A mí Ayuda? Sí Por supuesto Bueno Puede ser una ejecución Simp Claro Yo Yo te acompaño Inmediatamente Marrastrón en la cabaña Empezó a caminar Mientras caminaba Y caminaba Caminaba Y no hablamos Ni un poquito Me quedé Atrás de ella Esto podía hacer Las cosas un poquito Menos incómodas Y entonces Llegamos a la gran tienda ¿Qué es esto Que está aquí? No lo sé Está loquito Del tiempo Hay monitores Y todo Tal vez Realmente No vamos Hasta el lado De la isla Necesito Seguir a Monocrisman Ayer Y volví a entrar A este lugar Él no aparece Aquí No parece que Está aquí Así que Está todo bien Yo pensaba En un lugar Que podíamos Investigar De que realmente No tenía forma De encontrar De encontrar este lugar Chequear Los archivos De las cabañas Y todo lo demás Sí Ah ok Busca Rápidamente me arrepentí Pasamos unos cuantos minutos No Unas cuantas horas En esa tienda Quiero decir Al menos Monocrisman No apareció Así que Tengo tiempo De pasar El tiempo Con Bueno Algo está mal He estado tratando De encontrar Diferentes Contraseñas Por horas Y no encuentro La correcta Recuerda Que crisis Es el con El que estamos Hablando He probado He probado Todas las Contraseñas Posibles Echadas por el mano Y ni siquiera He logrado entrar No lo olvídalo Entonces ¿Pudiste haber Tenido más suerte? No No realmente Todos los archivos Que encontré Sobre los Participantes Y los desafíos De la temporada Pasada Y toda Eliminación Oh mira Es el mío Se fue Comandreado Por un oso Ah sí Lo siento Por De Votarte En esas circunstancias Todo el mundo Votaba por ti Y sentí que era Lo que la gente Quería No Está bien Probablemente Está bastante bueno Para que Porque mis Estaban rotos De cualquier manera Este Gwen se empezó a reír Por un momento Haciéndome sonreír Era divertido Tener a alguien Especialmente a Gwen Apreciando tu compañía Hey Desde cuando Te volviste tan sarcástico No lo sé Tal vez Contando Bebiendo O este Esperando el mismo aire Que no Siquiera me di cuenta Empezamos a reír Y nos Eh ¿Cómo se llama? Empezamos a checar Los archivos Fue como un asistente Aunque fue un accidente De mi propia estupidez Se sintió Bonito Oh Se me cayó Agachándome Me di cuenta Que se veía diferente Empezaba con un Un tema Y aparte Cody ¿Estás bien? Encontré algo Diferente ¿Qué diablos? Oh Eh Recuento policial De Duncan ¿Desde ¿Desde cuándo Don Pan tiene un Ok Vamos a ir por ese tropo ¿Desde cuándo Don Pan tiene Este Datos de la prisión El dijo que solamente Había estado en la juvenil Les borraron La memoria Y se vuelve peor Bueno Empezó a checar Los archivos Y Empezó a Atardomar La verdad Incómoda Duncan Simmons Ah mira Se llama La pedía Simmons Fue encontrado culpable Con una sentencia De 20 años En prisión Fue atrapado Por asesinato En primer grado ¿Algo? Este Eh Se dice que cuando le preguntó Lo que respondió es Tenemos un trato entre Entre yo y otra Y otro Aparte la victa De todos modos No No quiero creerlo ¿Qué? Su víctima fue el Popular conductor de Televisión Chris McLean De esta manera Es por eso que tú Desapendería Un precursor de todo esto O algo está yendo mal Pero Esto no puede ser real Se ve bastante realista Pero ¿Por qué Duncan Mataría a alguien? Aparte ¿Por qué mataría a Chris? No lo sé No mencionó nada Solamente Tal vez Tal vez fue con eso Aparte Él lo vio morir Él y una pregunta mayor Si Chris está muerto ¿Quién es Monocris? Aparte se ve más cruel Que el Chris actual Bueno que el Chris real Es raro tener La mitad de la piel gris Y con un ojo Que se vuelve rojo Cody Normalmente No diría esto pero No puedes compartir esto Con todos los demás ¿Sí? El motivo es el traidor La identidad verdadera Si todos ven que El Chris actual Está muerto Todo el mundo Sospechará de nosotros Tenemos que salir de aquí Tal vez deberíamos salir De la cabaña Son ahora 7 pm Sí Olvidemos que vimos esto Perdí mi apetito Después de buscar De cualquier manera Cody Antes de ir de regreso Quiero decirte Gracias Si no hubiera sido Mi primera Elección Para esta misión No fuiste mi primera opción Para esta misión Y estoy feliz De que haya estado aquí Ella me sorrulló Y mi Y mi corazón Se Eternación No me importaba No ser su primera opción Era bueno que Ella no le importara Este La incomodidad Del Codmeister Aparte Yo sé que a ella No le gusto Aparte Si a ella no le gusta La forma que a mi me gusta Estoy feliz De que podamos Tener una Amistad positiva Realmente Me referiría a todo esto A cualquier cosa negativa Especialmente ahora Estamos en cabina Con el sol Cayendo Y bajando Esta isla es mucho más grande De lo que pensé Wow ¿Otren? Ey Chicos Me espantaron Oh Ahí no ¿Qué es lo que haces aquí? Bueno Realmente estaba buscándote No te he visto en un tiempo Solo hemos estado explorando Solo ustedes dos Juntos No te preocupes Nada pasó Ok Bueno Empezaron a hablar entre ellos Y empezaron a ignorarme completamente Oh Está bien Solo iba a ir a la cabaña De todos modos Me metí entre mis Entre mis sábanas De cualquier manera Aparte Aparte de eso Hoy era un buen día Y era capaz de pasar el día Fui capaz de pasar el día Con buen Ella logró hacer Que ese día fuera Un poquito mejor Y solo así Me desperté Sin pesadillas Sin nada Y como todas las mañanas Me despierto solo Parecía que me había despertado Algunos segundos Antes del Anuncio masutino No hay preocupación Si se va por Uno Dos Tres Dos Ok ¿Qué? ¿Ese no es el tonido normal? Un cuerpo ¿Qué? ¿Qué? Espera ¿Qué? 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 Así Sin saliva Así Bueno La dejaron ir Que chingados Wait What? Por favor Veanme la cocina Un cuerpo Es la primera Es de las pocas veces Donde me ha tocado ver Que el protagonista De la historia No le toca ver el cuerpo No Eso tiene que ser un sueño Realmente Estoy en una pesadilla Rápido Aparte de que De mi sueño Y golpes Estaba aún ahí Esto no es un sueño Tengo que vestirme rápido Y ir al salón principal Todo el mundo se veía bien La sala de comedor Estaba cerrada Pero de otra manera Se veía igual Rápido A la cocina What? Exactamente ¿Qué pasó? No importa ¿Dónde está el cuerpo? El anuncio decía Que estaba aquí Mirar en una cocina Y me di cuenta Que había caminadas Hacia el refrigerador Rápidamente Y choqueado Caminar hacia la puerta Para darme cuenta Que Pero Mi corazón se detuvo No podía sentir Mis manos Del frío Y no solamente Porque estamos En un congelador Pero Pero lo Que estaba en el congelador ¡Wey! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, güey! ¿Por qué? ¡Wey! Sobreviviste a lo anterior ¡Wey! ¡Wey! ¡No! 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 ¡Por qué! ¿Por qué? ¡Oh! ¿Por qué? ¡No! ¿Qué coño pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 No, es que yo estoy igual que ellos What the fuck Dude Más rápido que tarde Todos habían llegado rápidamente No Ok Estábamos silencio Nos quedamos viendo a su cuerpo Frío y sin vida Siempre estaba bastante alegre Él trabaja sin mantenimiento deportivo Para el grupo completo Y logramos pasar esos juicios Gracias a él Pero ahora, él se ha ido No, fue la primera persona Que me topé cuando regresé Aparte, él estaba empezando a sentirse mejor Sobre Elise Y ahora, él está No, es que fue muy rápido Todo fue demasiado rápido ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, no! Chicos, van a estar sintiéndose mal todo el tiempo Tienes que estar feliz De que no puedo Cachetearte Oh, asustador, eh Aterrador Tú siempre me tienes ¿Verdad? No reacción Bueno, chicos Esto se ha vuelto aburrido De cualquier manera De cualquier manera Es tiempo de investigación Aparte Del archivo Monocris Dude Ok, sé que este se va a quedar corto Pero En el siguiente capítulo Haremos la investigación Y haremos el juicio Dude What the fuck O sea, de que esto estuvo super corto Lo sentí super mega corto ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento? ¿Quién? ¿Por qué? O sea, hay un traidor Sí, ¿pero qué? ¿Por qué? O sea Es O sea, es que me siento totalmente fuera de No sé qué chingados pasó O sea, no hubo conflicto No No pasó nada Hablaron tantito Dicen, hay un traidor O bueno, estaba triste Y ya se le pasó la tristeza Y ahora está muerto What the fuck Pues Voy a Compensar hacia el otro lado Ayer fue un stream muy largo Ahorita lo voy a dejar acá Porque la verdad necesito dormir Necesito descansar Así que chicos Muchas gracias por acompañarme Saben que todo esto se resuelve a YouTube Para Axel Puig Vlogs Síganme en Instagram Que es Axel Lucky Axel Lucky 1996 Este Y chicos Muchas gracias por acompañarme Los quiero un chingo Y what the fuck Güey, qué pedo Qué chingados Bye Chau 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 Gracias.